Hola, mi nombre es Andrés Monsalve y soy el director de Bienestar de la Universidad La Gran Colombia y les quiero dar la bienvenida nuevamente a la U en su casa. Hoy tenemos un tema bastante importante que es el debate y la argumentación como estrategia de aprendizaje en la licenciatura de lenguas modernas y conmigo se encuentra la profesora Joana Pinzón, que es la coordinadora del semillero de Teaching and Learning for Multiliteracy. ¿Lo dije bien, cierto? Perfecto. Ok. Joana, bienvenida. Gracias Andrés. Hola a todos. Pues queremos contarles sobre el trabajo que estamos haciendo en el semillero de la licenciatura en lenguas modernas. Digamos que hoy vamos a hablar de un tema en particular. El semillero trabaja didácticas de lengua extranjera y una de las líneas de trabajo es el debate y la argumentación para la enseñanza de lenguas extranjeras. Digamos que trabajamos en dos sentidos el debate y la argumentación. Uno, tenemos intereses investigativos, es decir, que los estudiantes hacen trabajos de grado enfocados a intereses investigativos y el otro es el uso del debate en el aula para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Consideramos que el debate y la argumentación son herramientas muy importantes porque ayudan al estudiante a hacer un uso más auténtico de la lengua extranjera. Es decir, que muchas veces encontramos que aprender inglés, por ejemplo, se vuelve algo muy artificial en el aula y aquí lo que estamos haciendo es rescatando el debate como estrategia para que el estudiante sienta que está haciendo una tarea, digamos, más coyuntural, hablando de temas coyunturales, tiene que preparar información, tiene que buscar artículos, revistas relacionados con los temas que se debaten. El estudiante tiene que enfrentar situaciones en las que probablemente no esté muy cómodo porque a veces tenga que defender o estar en contra de posiciones a las que no está acostumbrado a enfrentar. Entonces, pues consideramos que esta es una herramienta que todos deben conocer en el ámbito universitario, no sólo para desarrollar pensamiento crítico, para desarrollar habilidades comunicativas, sino también para aplicarlo en términos de investigación. Claro, y me imagino, te voy a preguntar dos cositas, me imagino que la forma como manejan el debate, me imagino que habrán dos grupos, pondrán un tema como tal, los chicos investigan y de ahí parte un debate. Me imagino, no sé si ustedes escogen la gente que esté a favor o en contra de esto o lo hacen directamente en el momento del debate que se escogen las personas o los estudiantes se llevan ya el concepto si están a favor o en contra de esto y ya empiezan a buscar argumentos desde sus casas y desde la investigación como tal. Sí, Andrés, pues mira, inicialmente hay un trabajo previo con los estudiantes y es que se les enseña a construir argumentos. No es tan fácil, o sea, todo el mundo habla de argumentación, pero realmente construir un argumento requiere práctica. Entonces, primero se hace esta práctica para aprender a construir argumentos y aprender también a refutar los argumentos, a construir casos para ganar debates. Efectivamente se les da el tema para que ellos lo preparen en casa, pero si va a estar a favor o en contra, es algo que se decide en el momento en que se va a debatir. Y una cosa muy interesante es que trabajamos el formato académico de debate que se llama Parlamento Británico. Ya más adelante les van a contar de qué se trata ese formato de debate académico. Profe, yo quería preguntarte para ti por qué es tan importante utilizar el debate y la argumentación en el ámbito universitario. Pues Andrés, hay varios beneficios de usar el debate. Por una parte, está todo el tema de investigación. Tenemos estudiantes adelantando proyectos de grado relacionados con el uso del debate y la argumentación para la didáctica de las lenguas extranjeras. Hay un proyecto, por ejemplo, que se trata del uso del debate para disminuir la ansiedad lingüística a la hora de hablar una lengua extranjera. Y tenemos otro grupo de estudiantes trabajando en cómo incorporar en el microcurrículo el debate y la argumentación para desarrollar pensamiento crítico entre los estudiantes. Por otra parte, los beneficios tienen que ver con desarrollo de habilidades comunicativas, porque el estudiante tiene que prepararse para los debates, estar bien informado, no solamente para participar en el debate, sino también para toma de decisiones. El estudiante tiene que aprender a improvisar, porque la contraargumentación se hace con base en lo que el otro está argumentando, el otro me está diciendo. Entonces, yo tengo que estar listo para poder dar respuesta con fundamento, con evidencias, con ideas a esos puntos que el otro me está planteando. Como podemos ver, entonces, el estudiante gran colombiano, estamos formando profesionales íntegros en todas nuestras facultades, en nuestros programas, pero, digamos, estamos hablando directamente de la licenciatura en lenguas modernas. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Y nuevamente les doy la bienvenida a la U en su casa y seguimos con la profesora Joana Pinzón. Joana, yo hay una cosa que no entiendo y qué pena mi ignorancia, pero quiero que me expliques y le explique a todos los televidentes. Es, ¿qué es el debate universitario con formato? No entiendo el concepto. Sí, Andrés, hay distintos formatos de debate. Entonces, está, por ejemplo, cómo debate en la ONU, por ejemplo, o cómo se hace un debate político o un debate jurídico en un tribunal, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de debate académico. Entonces, para que nos explique de qué se trata el debate competitivo a nivel académico, tenemos al estudiante John Anderson Díaz, quien nos va a explicar de qué se trata. El formato parlamento británico es una metodología para universitarios completamente competitiva. ¿Qué es el formato parlamento británico? Es una simulación de un debate, similares a las que se hace en Reino Unido, donde hay un parlamento, un gobierno y una oposición. Desde el formato parlamento británico, en este caso para universitarios, la idea es buscar cuál es el mejor argumento que versa sobre un tema competitivo. Hace cinco años se ha venido pronunciando el debate con formato, en este caso el parlamento británico, en el cual permite que los estudiantes tengan diferentes posturas para poder resaltar un tema. ¿Cómo se debate en parlamento británico? Primero, es necesario tener información sobre lo que usted va a hablar. Esa información debe estar detrás en el sentido de que usted esté informado con noticias, investigaciones sobre temas coyunturales, porque lo que hace el parlamento británico es debatir temas coyunturales que tienen una relevancia importante a nivel nacional o internacional. Lo segundo, es que cuando usted debate en parlamento británico debe estar preparado con 15 minutos de anticipación en el cual se anuncia un tema. En el parlamento británico hay diferentes posturas que explicaré a continuación. En el parlamento británico se encuentran el gobierno y la oposición. En este caso hay un sistema generado que se llama TAVI, en el cual le dice a usted en qué posición va a estar. Esa posición versa porque generalmente en las competencias internacionales se debate en dicho formato. ¿Qué es lo que usted hace? En principio se anuncia un tema con 15 minutos de anticipación. Usted, con otro compañero, mirará en qué posición está o lo que le genera el sistema, si es gobierno o oposición. Hay cuatro bancadas. Está la Cámara Alta de Gobierno, la Cámara Baja de Gobierno, la Cámara Alta de Oposición y la Cámara Baja de Oposición. A pesar de que son por bancadas, en este caso gobierno y oposición, se debate individualmente. Quiere decir que a pesar de que usted está con una misma línea teórica o una misma línea clara, lo que usted debe hacer es mostrar cuál es su mejor argumento para poder defender el tema. En este caso, como usted está con una bancada, si en este caso fuera yo gobierno alto, tengo que demostrar desde mi postura por qué gobierno se tiene que llevar el debate y por qué me hace diferente a mis demás bancadas. Generalmente en el parlamento británico para universitarios, lo mejor es que pule capacidades como argumentación, oralidad, temas de refutación y dominio de temas coyunturales que generalmente en otros espacios uno no está informado. En este caso, las noticias son muy importantes para que usted pueda demostrar qué es lo mejor cuando usted presenta debates. Sin embargo, también hace que usted tenga posturas críticas frente a temas y que mediante conocimientos o mediante la interpretación o quizás la interacción con los otros temas usted hace y se hace que usted sepa del tema. ¿Qué más hace usted en el formato parlamento británico? Lo primero es que debe estar informado. En este caso, usted debe manejar un discurso completamente argumentado, claro, conciso, que le permita no solo resaltarse, sino también hacer diferencia de sus demás bancadas. En este caso, un discurso de 7 minutos debe presentar por qué el debate se lo lleva a su bancada. Lo segundo debe presentar por qué es tan relevante y por qué es tan importante. Lo tercero debe hacer unas refutaciones que le permitan a usted diferenciarse de los demás. Y lo cuarto, una conclusión breve de lo que usted acabó de decir. En esto se demorará 7 minutos. Adicional, usted debe recibir unos puntos de información que se los hacen sus contrincantes. Estos puntos de información son relevantes para o refutar lo que está diciendo o quizás para pedirle más información frente a lo que usted ha dicho y no es claro o simple y sencillamente para hacerle una acotación al juez y decirle lo que usted ha dicho y no es claro. En este caso, son cuatro equipos que están en un mismo debate, en una misma ronda o en un mismo salón. Usted tiene la posición, como le había dicho, de alta de gobierno o gobierno alto. Usted debe presentar definiciones. En este caso, vamos a poner una hipótesis que mi tema de debate es el aborto. Como gobierno tendría que decir por qué estoy de acuerdo que se haga el aborto y como oposición tendría que estar en contra del aborto. Mi posición central es el aborto. En esta posición tengo que demostrar noticias, investigaciones, hechos recientes, publicaciones y demás que le permiten a usted empoderarse del tema para poder hablar. Es un juego de rol cuando hablamos que es de gobierno y de oposición y es pensar cómo desde gobierno usted pensaría este debate o cómo desde la oposición usted pensaría en este debate o cómo claramente se hace en nuestro gobierno de la República, en el Congreso, que está la oposición y están los de derecha o de izquierda. ¿Qué más usted hace? Recibe puntos de información y en estos puntos de información usted tiene 15 segundos para responder frente a lo que se está diciendo. Finalmente, en esos 15 segundos la idea es que usted los aproveche estratégicamente para demostrar qué es lo que usted ha dicho y cómo el punto de información no afecta frente a lo que usted está diciendo. Después, en el formato Parlamento Británico hay unos jueces luego de escuchar los ocho discursos de cada debatiente seleccionan cuál es el mejor discurso. En este mejor discurso se evalúa lo primordial, que tenga relevancia y que tenga coherencia con su compañero. Lo segundo, que sea algo completamente académico y que demuestre capacidades de argumentación, refutación y oralidad. Y lo tercero, es por qué su caso es tan relevante que se hace diferente a lo de los demás. Finalmente, cuando termina el debate, se queda en un debate, no se lleva a términos personales, se saludan con los demás debatientes y se mira en qué uno puede mejorar o en qué uno puede aprender. Generalmente, eso es el Parlamento Británico. Bueno, y ahí estamos con nuestro estudiante, John Anderson Díaz, que nos contaba un poco acerca de qué es el debate universitario con formato. Pero yo te quería preguntar, profe, ¿cómo se ve reflejado el debate y la argumentación en las aulas de la Universidad de la Gran Colombia? Pues los resultados son evidentes, Andrés. Pero para esto, tenemos invitada a Marcela Castañeda, que es una estudiante miembro del Semillero, quien ha recibido un importante premio en un encuentro de semilleros a nivel nacional y quien además ya cuenta con una publicación sobre el uso del debate como herramienta para enseñanza de lenguas extranjeras. Algunas ventajas de utilizar el debate y la argumentación como estrategia pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de un idioma es que le permites al estudiante estar en un ambiente de aprendizaje auténtico, en el cual está en constante contacto con la lengua. ¿De qué manera lo puede hacer a través de las cuatro habilidades? Como docentes podemos trabajar reading, trabajando con periódicos nacionales e internacionales, desde writing, haciendo un texto argumentativo, desde listening, con programas de televisión, programas de opinión, de radio, películas, cosas que generen discusión y desde speaking, desde discusiones cortas hasta llegar a un debate con parlamento británico. El debate te permite generar habilidades comunicativas como orador, por ejemplo, la improvisación que es una característica muy importante de nosotros los docentes y de esa manera empezamos en constante contacto con el idioma. No solo el debate te permite trabajar habilidades comunicativas, también habilidades intrapersonales. ¿De qué manera? En que tú como docente le generas al estudiante de participar, de motivarlo a que participe en estas prácticas pedagógicas, a que se atreva, a que desafíe a sí mismo, a participar en los debates y así pierda el miedo. Incluso como docente puedes trabajar con estudiantes tímidos, con los más ansiosos, los estudiantes que le temen hablar en una lengua extranjera. ¿Cómo lo puedes hacer? Generándole al estudiante la confianza en que participe, en que se podere de la palabra, en que esté confiado en lo que está diciendo, en que su seguridad salga a flote y de esa manera empezar a generar una constante comunicación con ellos y con el idioma. Esto último es lo que estoy trabajando en mi proyecto de investigación. ¿Cómo el debate como estrategia pedagógica puede contribuir a controlar la ansiedad de hablar en público? Este proyecto está siendo trabajado aquí en la Universidad de La Gran Colombia con siete estudiantes de licenciatura en lenguas modernas. Los resultados han sido muy positivos. Con este proyecto hemos tenido el apoyo de varios expertos. Por ejemplo, hemos traído a una psicóloga que nos ha enseñado a cómo controlar la ansiedad a través de diferentes técnicas de relajación, como es la respiración. También hemos traído a una experta en debate y argumentación. Con la ayuda de estos expertos, hacemos que tengamos mejores resultados en los estudiantes, en que mejoren sus habilidades comunicativas y sus habilidades inter- e intrapersonales. Este proyecto ha traído muy buenos resultados a nivel personal. Por ejemplo, el reconocimiento por parte de la Universidad Manuela Beltrán en uno de los eventos de encuentros de semilleros de investigación. También la publicación de una ponencia por parte de la Universidad Minuto de Dios. Y esperamos participar en Red Colsi 2019 y mostrar todos los aportes que hemos trabajado desde este proyecto y desde el semillero. Desde mi proyecto de investigación hemos podido evidenciar las diferentes ventajas que tiene el debate como estrategia pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Hemos tenido muy buenos resultados con este proyecto y los invito a ustedes a que se animen a participar en debates, en que animes a los estudiantes a realizar esta práctica pedagógica que tiene muchos beneficios, están en constante contacto con el idioma de una manera más auténtica, permite desarrollar habilidades de la improvisación, animen a los estudiantes a que se desafíen a sí mismos y se atrevan a participar en estas prácticas pedagógicas. Y continuamos en La U en su Casa y hay algo muy importante, es que la Universidad de la Gran Colombia ha venido estableciendo unas alianzas con diferentes instituciones del país y por eso nos acompaña hoy Diego Duarte, que es politólogo e internacionalista, director académico de la Sociedad de Debate y profesor de cátedra, debate, argumentación y oralidad de la Universidad Rosario. Diego, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia. Muchas gracias Andrés. Diego, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo ha sido el papel, digamos, del debate a nivel nacional e internacional. Pues a nivel universitario el debate empezó desde 2010 y a nivel nacional ya, por ejemplo, llevamos siete torneos nacionales en los que las personas de diversas universidades de Medellín, Bogotá, Ibagué y diversas regiones de nuestro país, se congregan para debatir sobre múltiples temas y están muy interesados en aprender y en difundir esta actividad. Esta actividad la hacen principalmente a partir del formato parlamento británico y no solamente compiten a nivel nacional, sino a nivel internacional, tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional en torneos en inglés. Digamos, ¿cómo es el proceso o cómo va encaminado el torneo? ¿Cómo las universidades pueden llegar a participar de estos torneos? Y después de que están participando, ¿cómo es el proceso de competencia, por así decirlo? Bueno, los estudiantes de las diversas universidades suelen ingresar al circuito de debate a partir de la conformación de sociedades de debate. La conformación de sociedades de debate se da generalmente cuando en los espacios de los torneos que también tienen un espacio formativo, vinculan a jóvenes emprendedores de múltiples universidades y ellos se animan a formar su propio grupo de debate. Una vez ellos conforman su grupo de debate, ellos organizan una delegación con debatientes y jueces. Esos debatientes y jueces son estudiantes de múltiples carreras y al momento de competir ellos ocupan tanto los roles de debatientes como jueces. Los torneos suelen ser prácticamente su totalidad organizados, realizados y que tienen participación de estudiantes. Algunos estudiantes deciden ir en el rol de debatientes para competir por ver cuál es el que tiene los mejores argumentos y otros en el rol de jueces que tras aprender las reglas del formato que generalmente es el formato parlamento británico pues ellos también intentan dar las adjudicaciones más justas para definir quiénes son los ganadores. Cuando este proceso se repite una y otra vez, sobre todo porque en los circuitos nacionales se da la oportunidad de competir en múltiples torneos torneos amistosos, torneos regionales. La mayoría de estos debatientes se plantean el objetivo de competir en grandes competencias a nivel internacional. A nivel iberoamericano la más importante es el campeonato mundial de debate en español en donde la sede es rotatoria. El año pasado se realizó en Chile, este año se va a realizar en Perú e incluso también está la posibilidad de vincularse al circuito de debate angloparlante en donde por lo menos para este año la edición se va a realizar en Tailandia. Bueno, este era el docente Diego Duarte de la Universidad del Rosario. Los esperamos en un próximo programa de La Buen Su Casa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!